No todo mundo piensa de la misma manera. El dirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo Flores, afirmó que la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo será discutida en el Congreso por los diputados de su partido. No dijo si los actuales que están ya por entregar la estafeta o los que tomarán posesión el próximo septiembre. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, adelantó que el PAN no está de acuerdo con que estas uniones se llamen matrimonio y que defenderá esta visión. Agregó que Acción Nacional siempre ha defendido a la familia y el matrimonio normal. No explicó qué es esto de normal. Y que quienes han decidido darles la mayoría en el Congreso local y en los ayuntamientos de Guanajuato, es decir, está hablando de los resultados electorales del 7 de junio de las victorias panistas, bueno, pues es porque coinciden con el partido. Al ser cuestionados si realizará algún tipo de consulta, el dirigente panista omitió responder, pero puntualizó que a pesar de no estar de acuerdo con que las personas homosexuales contraigan matrimonio, su partido las respeta. Trujillo Flores contempla que el tema podría ser tratado por la siguiente legislatura. Escuche usted. Yo creo que el tema es muy claro y se ha discutido en diferentes momentos y tiempos. Respetamos lo que diga la Corte. Al final es un tema que se tendrá que discutir del interior del Congreso, pero la postura del PAN ha sido muy clara. Nosotros no estamos de acuerdo en que se dé la condición o una forma diferente de unión de personas, legal o formal, respetando las condiciones de cada uno de los ciudadanos y de las personas. Pero es un tema que será finalmente parte de la agenda legislativa de los próximos días en el Congreso del Estado. La Corte ha sido muy clara. Nosotros únicamente expresamos y extendemos nuestra opinión como partido, pero finalmente la Corte además ya lo ha dejado como una tesis clara y ha ordenado la condición que tendrá que tener. Podemos no estar de acuerdo. Finalmente ya hay un ordenamiento legal. Pero nosotros como partido defendemos lo que siempre hemos dicho, el Corte de la Familia y el Matrimonio. ¡Gracias!